¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Chingo de miedo! Y hay estructuras muy extrañas ¡Ven esto! ¡No mames, güey! No sé qué pensar al chile ¡Ven estas pinches estructuras! Este cangrejo, si revive, nos las va a partir ¡Cangrejo pulpo! ¡No mames! Bueno, 241 barras y lo demás no me fui para nada ¡Qué estructuras tan horrendas! Ya no puedo cargar más Porque, ¿saben qué? Que me estoy llenando de cosas ¡Wow! Estuvo loco ¡Oh! Tengo un chino de miedo, Banda Esto está bien raro Y no hemos pellizcado Ni siquiera rascado por encima De lo que es la expansión esta de Skyrim Pues está súper harto Se me hace que es el monstruo ese De donde estaba yo en lo verde Sí, no sé, es mi amor ¡Hola, mierda! Tengo mucho miedo ¡Venga, necesito que te pongas chulísima! Porque si no nos van a romper la madre No sé qué es lo que se escuche Y me da mucho miedo Espérenme Espérenme No seas mamón Otra vez ese pinche libro ¿Ya vieron? Son monstruos esto Lo que está aquí atrás Ay, el origen del poder de Miracle El libro negro ¡Me lleva a la verde otra vez! Otra vez nos vamos a meter A ese pinche mundo bien loco, güey Ay, mierda, güey Si apenas y pudimos la última vez Ah, qué pedo Oh, ahí está ese güey Oh, qué loco Espérenme, banda Creo que está temblando otra vez Aguanten Ay, qué estúpido Ese es un pinche camión What the fuck What? Wow, está bien locochono ¿Qué es esa madre que está atrás? Dragón azul Voy a pelear con ellos Y me la van a repartir Oh, qué pedo ¿Qué pedo? No puedo hacer nada No entiendo qué haya que hacer Ah, ok ¿Y vieron ese dragón tan extraño? ¿Dónde ha pasado? Has leído el libro Y luego Parecía como si no estuvieses aquí Podría verlo Pero también a través de ti Con seguridad mía Ahora que es un dragón ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Podemos llegar a él? ¿Podemos matarlo? De algún modo La lectura de ese libro Me llevó con él Esto es algo peligroso Pues Debemos regresar a mi aldea Y mostrárselo a mi padre Tal vez Storm Puede encontrar Alguna explicación A lo que está pasando Vengo Changos Esta misión Ya se alargó Más de lo que Yo quisiera Miren ahí Este ese güey Pinche dragón Raro güey Vámonos Vale Tú diriges El camino La banda Porque la neta Yo no conozco Güey Espérate Ah ¿Dónde estamos? Espérate ¿What? Estamos hasta acá Güey Ay No seas mamón Es que si está más Hardcore La pinche islita Que Skyrim Completo Cabrón Y no hemos subido De nivel ¿Y la otra hacha? Trae otra hacha Más locochona Uy Cabrón Ay Pinche misión Me lleva La chingada Aldea Escal No Descubrimiento Y eso Y eso de ahí Qué pedo ¿Y eso de ahí? Qué pedo? ¡Suscríbete! No me temo que aún hay muchas cosas que no sabemos. Cuéntale a esto en lo original. Ok. Así que tú has visto cosas, ¿verdad? La magia se debilita, que con la barrera que rodea bastardea. Se nos acaba el tiempo. Dime lo que sepas. Y mira que soy el responsable de lo que ustedes ven a la gente. ¿Tú cómo lo sabes? Lo he visto. ¡Ah! Levanto una medalla y fui a parar a algún sitio en Mirak. Las leyendas hablan de ese lugar. En aquel templo se libraron cruentas batallas. Los dragones en su furia lo redujeron a cenizas. También se dice que hay algo peor que los dragones sepultaron en su interior. Cuesta imaginarlo. Pero de ser cierto, eso significa que ha sucedido lo que tenía. Mirak nunca se fue del todo y ahora ha regresado. Si pudieras ir a ese lugar a verlo. Eres como Mirak. Eres de los Sangre de Dragón. ¡Oh, mira que Sangre de Dragón! El efecto Susan de Dragón, mira que te decías esto. Eso es lo que dicen las historias. Tú también eres Sangre de Dragón. Puede que estéis conectados. Que los dos seamos Sangre de Dragón. No te ignoro. Tal vez significa que puedes salvarnos. O quizá que serás artífice de nuestra destrucción. Pero nuestro tiempo aquí se está acabando. Los pocos que seguimos libres no podremos protegernos mucho más. Debes ir a vigilia de Sari. Aprende la palabra que aprendió Mirak hace tanto tiempo. Y utiliza ese conocimiento sobre la piedra ventosa. Quizá puedas romper el yugo que atenaza a nuestro pueblo. Y liberarlos del control al que están sometidos. ¿Por qué tengo que aprender una palabra de poder? Si Mirak es el responsable de los padecimientos de nuestra aldea. Entonces los conocimientos que obtuvo como Sangre de Dragón son la clave de todo. Tú también eres Sangre de Dragón. También tú puedes utilizar este poder. Quizá con un propósito más noble. Algún tipo de influjo tenebroso ejerce un poder sobre ellos. Y los obliga a olvidarse de sí mismos. Y actuar en contra de su naturaleza. Al principio sólo ocurría de noche. Pero ahora dedican todo su tiempo. A levantar una extraña capilla alrededor de la piedra ventosa. Creo que los Skull quedarán libres. Si se destruye esa capilla. ¡Mierda! 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 Esto se pone más loco cada vez. ¿Saben qué? Estaba pensando que ese grito, esa palabra de poder. Es el de... El aspecto de Dragón. ... ... chale wey que voy a hacer no podré mantener la barrera uff ok no entiendo que hay que hacer ni donde, uy no seas mamon aparte de ir a matar al dragón no hombre esto va a estar hardcore esta bien lejos y a ver que chingados me encuentro en el camino y lo peor de todo no tengo espacio en el inventario por si llego a encontrar algo que voy a hacer que voy a hacer mi amor esta madre bien rara wey pues ni perro anda, vamonos pues saben que que con esta simple misión me están haciendo descubrir todo el mapa ay no seas mamon me van a matar que pedo hay una piedra ya vieron el es sangre del dragón escal o no escal es la la raza no piedra ventosa nuevo descubrimiento ay vanta no se como le voy a hacer estará muy fuerte la corriente si esta bien que pinche fuerte no mames no mames no mames uy uy no mames ok hay algo ay dije que mierda es eso aaa que la a ver no se a que le estoy pegando pero le estoy pegando a huevo esta madre ya se da año chulo ya puta ya puta ya puta ya puta tengo otro enemigo por ahí no se que pedo puta madre vanta no se como le vamos a hacer es que tenemos el nivel demasiado bajo aquí hay una cueva o esta allá arriba esta allá arriba típico cuando estoy grabando pinche sonadera de teléfono a cada rato miren aquí si esta nevado para que vean oh eso es hielo ahí hay algo por aquí hay algo pues fíjense que por lo que llevo recorrido no esta tan lejos wey pero pero bueno eh esperemos no encontrar un troll o un oso aunque básicamente es ciertamente posible que pedo con esa marca venok venkoguerike aguanten 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 ay cabron uy ya vamos a subir de nivel apenas a 20 espérame vamos a averiguar que hay acá no otra vez el pinche teléfono saben que van a aguanten me voy a checar que pedo con el teléfono ahorita bueno amigos pues ya estamos de regreso vamos a ver si no hay nadie aquí what the fuck no me agrada nada esto cobre vacío mmm sospechoso acá había algo vamos a ver ok muy fácil de abrir según eso ya subí el nivel no y valió madre ah no dije ya llevo muchas cosas no ya me voy a poner mamón este pedo que sigue siendo veo unos weys ahí espérame sigue siendo el este ay wey son un chingo sigue siendo el túmulo ¿no? a la verga ¿es en serio? ahora hay ahora hay nomitos bien locos ahora hay nomos que es eso un jabalí wey si le di tatabro se llaman son duendes wey tatabro no sabía no sabía que había no sabía que había duendes que loco wey wow están bien locos seguramente han de ser un putero de daño que loco hay un jabalí y un jabalí joderle por puto si lo maté a huevo que loco si es irlanda si se dan cuenta si es irlanda la isla se le parece excepto ay no seas mamón excepto por lo del volcán a la case pues yo digo a la mierda a la case a la mierda a huevo si me maté su pendejada esa hablan bien extraño voy a dejar uno vivo para ver que tanto daño hacen los weyes joderle por puto se ve que corren chulo eh así van a hacerme hasta acá arriba porque ya ven casi me ven ahorita los weyes a la case que loco hay duendes wey estoy tan feliz por esto pero también tan asustado chingo de bleches por ahí no me importa wey a huevo ya nada más queda uno así que quiero saber cuánto daño hacen es mejor saberlo de una vez aquí lo voy a esperar si es que viene hola espérate wey uy se hacen daño pega duro ya nada puto ay wey aguanta no mames ya casi me mata pinche duendecito estúpido no mames a la case wey what the fuck rie rie kling carne jabalí y casa que extraño esta su pedo su rampita porque no pueden subir ahí digo luego esta pendeja tampoco puede ni siquiera brincar no pero pues bueno uy chupan buscar ah chingas de abrir atrás miren lanza de que orale wey esas lanzas que pedo oh abres por arriba wey jajaja esta chulisimo su pedo no mames lanza con monedas jay botas índice de armadura cero y que pedo que hacen estos pinches enanos aquí que es esto parece una muelota una muelota y se escucha como si hubiera un cauro carne jabalí calis ligote no que pedo con las lanzas me sirven a poco las puedo aventar el si no seas mamón es un arma bueno primero vamos a ver el nuevo nivel le voy a aumentar salud a esta madre todavía no tengo cerradas tengo más discreción y nada más pues que así sea señores silencio caminar y correr deja afectar la detección está chido ahí la llevamos con la discreción ahí la llevamos pero me quiero saber qué pedo con esas lancitas ah o sea que las avientas pero por qué las traigo en la espalda pero no sé para cómo se utilizan pinches minilancitas pedorras bueno supongo que de alguna manera las avientas pero cómo daño 10 peso 0 valor 2 puñetazo no pues no tengo ni idea luego vemos porque tenemos poco tiempo ya ok una funeraria aquí ya habíamos visto escucha como si hubiera un cabrón no sé qué pedo chingue su madre yo no voy a tener espacio pinche flechazo en el cuello a ver qué pedo flecha drought ya matamos a nuestro primer jabalé por ser aguante chingue su madre esto me vaya llenar de peso fuck tambor buscar talabro hay un güey ahí no sé qué pedo ah bandera yo pensé que le daban bandera bandeja sé que decía bandera yo ah qué mierda me están hablando no sé tengo muchas cosas voy a tener que tirar esto pesa un chingo que de por sí ese tipo de armas pesan un montón por una vacía qué pendejo nueve chingo de flechas aquí uy me sacaron de este pedo está bien raro vacío 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 se escucha un cabro no mames que no me ha visto ah pues es que ya tengo el de silencio ya no saben si estoy ahí o no no mames voy a jugar al tiro al blanco contigo mi amor vas a valer queso la dada también la voy a tirar no está ni encantada ni nada le voy a dar con la de hierro porque soy un culé y miren el jabalí no mames está bien realista güey mamacos puta no seas mamón güey no mames está re cagado su estructurita miniatura uy güey se chingó una de dibella de oro está cabrón este güey está cabrón desde aquí ven todo qué cagado está el pedo está cagado su pedo está bien cagado recogen honguitos qué raro ¿no? de los pinches duendecitos espérenme de una vez voy a tirar la vaga que no me sirve para nada son como una tribu ¿ya vieron? por eso las marcas bien locos chonas trigonometría si me la voy a llevar carbón vegetal párale qué loco ¿y sirve para algo? chescuevas bien locas güey aquí debe haber putos por eso está esta madre sí aquí hay putos y putos buggeados ok óyalo bien que te den un flechazo en la nuca está cagado güey está bien cagado este pedo a ver se pone acá bien loco el chavo párale puto a que no llega mico no me ha visto no me vio acabó un bicho no mames esta de la discreción ya está bien chido güey ya está funcionando ya está funcionando sus pinches lanzas no sé cómo se utilizan güey y me dan un resto güey el problema va a ser que me voy a llenar de pinches flechas a lo re bestia y no voy a saber qué pedo donce de fuego patata no está mal pero no me lo voy a llevar de esos en skyrim hay un chingo y vieron que ya había un güey con armadurita bien mamona oh aquí hay algo locochón locochón a lo mejor y estos güeyes van de ser los que tienen el pico locochón ah que la mierda está ultra raro este pedo pues no hay nadie si no ya hubiera salido un cap boticario que traes todo esto todo eso lo puedo conseguir en otro lado para qué quieren el carbón estos güeyes caliz les gusta recolectar cosas bien locas estos güeyes órale si me sirve zafiro perfecto una plancha no mames espérate espérate bájate la pinche oh que la perden les digo que luego la pinche vieja esta no no quiere ni subir ah son botas una masa oh que la chila siempre le pico primero y después veo que pedo es a correr que va a llover no creo ceniza anca de conejo aquí tienen su comida esos güeyes ay pero me dio convención sirve el trigo si me lo llevo tambor qué pedo aquí güey me faltó por descubrir acá y acá hay otro lugar raro ya vieron no sé qué pedo no me vio está escondido es muy puto eh vale por puto o sea que se esconden en los en los barriles eh están bien pinches horrendos esos hijos de la chingada pum 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 a ver aguanta cabrón ahora sí te voy a rolar te lo voy a partir por puto arco a ver qué hace más daño a ver el hacha o la espada menos tres oye güey cómo bajan hijos de la goma atuendo si lo traigo puesto ok este pedo prueba enfermedad destrucción hechizos esta me lo voy a chingar porque no me sirve para nada curación vigorosa toma por enano che puto conmigo jabalí y no me había visto hasta que le pegué vieron para acabarla de chingar ¿verdad? sus trampas ahí hay un puto ahí hay un puto puto necesito desencantarla más bien a ver no quiere salir el puteque esos pinches trampas igual que las de esos pinches locos güey no huevo creo no que la sacó porque aquí hay un pinche puto de mierda órale por pendejo güey con todo el escudo y me hace un chingo de no mames ¿es en serio? ¿es en serio? puesto no seas mamón pinche juego pendejo chinga tu madre me dejó hasta acá güey en serio que mamada del juego son así se la mamó el juego chulo qué pedo le hizo recalado supongo que ese güey era más pro sus pinches casas bien ojetas no mames no guarde que huevo otra vez todo ay me llevo a la mierda pinches enanos asquerosos cabrón cómo hacen daño yo sé ya cuando me iba a curar dije nada todavía aguanta un vergazo más no cuál pinche vergazo aguanta ni que la chida oye no está así ahí está justo ahí está el otro también fuck you fuck you qué pedo se quedó paradito lol eran tres güey a ver dónde está el otro es que no pesa nada sus chingaderas güey ah es borracho es borracho mi compadre qué bonito quién lo viera va quién lo viera el cabrón básicamente me dio lo mismo falta falta uno no no ojo y fui y fui y fui y fui a nivel y fui a nivel tantos y me eliminó un duende un homo un duende algo así dice no me quedé no seas mamón y sí sí pasa te eliminan los duendes está cabrón no lo creía y bueno ya lo comprobamos pues sí bajan bien cabrón güey no entiendo cómo qué mierda hago no lo había visto güey no me vio porque pues tengo acá la de la discreción bien yo lo entendí que dijo qué pedo pendejo trae una flecha en el pie ya chingaste tu madre ya no le voy a dar la oportunidad de que me peguen no mames no sé mi flecha de hierro bueno no es que no sé si llevármela o no pero pues sí tengo un chorro ya vieron cuántas llevo puta madre estúpidos güey el desca ahorita no puedo creer esto yo no me acordaba que ahí salió un güey guay dice ma según eran 15 minutos ya me pasé el gameplay bueno hasta aquí voy a dejar este episodio espero que les esté gustando la serie hay que guardar acuérdense hay que guardar pero si no me van a regresar hasta atrás y no está muy chido va no está muy chido que digamos y de una vez para el siguiente episodio que no se me olvide va la pinche de agaorca que no me ha sido para nada y la masa cuarta ya la tiré ya esto es qué pedo no o sea es que a huevo ha de ser con a ver digo ya que estamos aquí no las quiero estas no güey quién sabe para qué sirvan o cómo las utilizas pero bueno pero bueno Andiores ahora sí hasta aquí voy a dejar este capítulo como les menciono vamos a seguir subiendo de nivel como se pueda cabrón porque si está bien hardcore esto pero bien cabrón ya vieron que le puse el escudo y el güey atravesaba mi escudo con su pendejada esa de pinche lanza y me mató no puedo creerlo está bien difícil el pedo nos falta matar a un dragón aprender una palabra de poder y tirar esas pinches piedras opcionadoras de vida para la banda ok ok sale un güey no pero ahí no hay ningún este barril está ahí escondido en las plantas oh si está escondido en las plantas ya vieron de hecho lo veo moverse al güey espérate o las lanzas las aviento con con esto no seas mamón super lanzas super lanzas what es neta aviento lanzas con no seas no seas mamón que cagado está este pedo bueno nos vemos en la próxima banda para aventar lanzas con el arco una vas a am后 nd 3 2 3